Inimplicablemente corre las agujas del reloj En la ventana inimplicable nace nuevamente el sol Un recuerdo inimplicablemente gira y mira alrededor Inimplicable como el mundo es el amor Cuantas veces he soñado con que salgo a mi balcón Y una voz desconocida me dedica a una canción Sin embargo al despertar me reconozco al trovador Inimplicable como el mundo es el amor Inimplicablemente una mujer Tantas veces oculta su querer Pero yo no sé esconder Ni siquiera sé por qué Ni locura inexplicable no se oculta Es como él te dio Como la pasión Inimplicable como el mundo es el amor Inimplicable como siempre Como tú y como yo Como tú y como yo Inimplicable como siempre Como tú y como yo Como tú y como yo Es que el amor llega así de esa manera Y uno no tiene la culpa Y uno no tiene la culpa Inimplicable como siempre Como tú y como yo ¿Por qué tan raro en amor? Me estaba preguntando allá por mi barrio Por Durán no tiene la culpa Por Durán no hay convención Inimplicable como siempre Como tú y como yo Hay que tira y que sube y trepa Por la cometa se fue Se fue mi canción Hay cosas que no tienen explicación Señores, señoras Hay cosas que no la puedo creer No, no Parece mentira la cosa que veo Si no lo veo yo no lo creo Parece mentira Si me lo cuentan yo digo que es mentira Parece mentira la cosa que veo Que si parece mentira Parece mentira Como dice Inimplicablemente Enimplicablemente 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 Ay